Amigos de Mozana, ¿qué tal cómo van? Muy buenas tardes, y les agradezco porque estamos aquí reunidos y juntos podamos hacer oración. Jesús, sé que Tú me has dicho que si creo en Ti, conoceré la gloria. Gracias por todas las bendiciones, me amas y me fortaleces. Amén. Amén. Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos. Vamos a orar. Escuchemos con atención el Evangelio del domingo 3 de septiembre del 2023. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 27. En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí, mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces, dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida, o qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles, con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Nunca olvidaré que cuando mi vida se caía en pedazos, fue solo Dios quien me sostuvo. Espero que el video haya sido de su agrado, dejen su like, y se puedan suscribir. Nos vamos a ver muy pronto con más contenido. Y Aleluya Cristo vive, Dios les bendice, hasta el próximo día. Adiós.